buenos saludos mis amigos bienvenidos una vez más a su programa mario rojas deportes yo soy mario rojas hoy comienza la mlb y de inmediato señores vamos a lo que vinimos no vamos a abandonar la nba no vamos a dejar el hockey no ha estado yendo bien en esos deportes desde que comenzamos con este programa así que vamos a seguir con todo lo que vamos a tener es menos información de cada deporte porque no podemos llenar toda la información cómo le va a tal equipo cómo le fue a este cómo le va a aquel pero si estaremos dando los favoritos en el hockey por ejemplo y las informaciones claro están las más importantes entonces comenzamos con atlanta y washington a la una y cinco ese compromiso nos quedamos con atlanta señores friddle fue muy bien en la pretemporada un lanzador que está llamado a ser uno de los mejores en la temporada completa todo el mundo sabe que patrick corbin aguantó muchísimos palos el año pasado en washington no tiene ese gran equipazo así que vámonos con atlanta dando los 25 usted lo puede dar también usted puede darle a una y media también depende de usted otra opción en los ponches de fritz a más a más debe traer alrededor de 6 a 6 y medio ese lanzador surdo del conjunto de atlanta entonces nos vamos pasamos en ese juego de los yankees y san francisco no tenemos ninguna opción en ese partido entonces seguimos seguimos a más el juego de orioles y post on gibson de verdad que no creo que pueda detener a posto y club vernos que ha estado tan mal pero bueno le deben hacer su par de carreras así que a más ese compromiso post on y orioles a las 2 y 10 mil walk y los cachorros amenillos señores con burns a más ponches como segunda opción stroman lo que está flojo es troma le fue bien la temporada pasada en la pretemporada también no lanzó mal marcus stroman entonces seguimos con más partidos aquí tenemos dos más tenemos el de tampa y detroit a las 3 y 10 nos vamos con los reyes y maclanahan a más ponches como segunda opción debe venir con alrededor de siete y medio ocho ponches maclanahan que un ponchador nato los reyes dando 23 también buena opción a ganar su compromiso entonces en el juego de phyllis y texas solamente tenemos a de grom a más ponches señores no es que facilaron no la e y vamos a ver si texas viene entonces con la misma maña que tenía el conjunto de los metros que no bateaban cuando iba de grom a no le dieron en la pretemporada estuvo 1 y 1 con promedio de carreras limpias de 7.94 así que no es mala idea tomará de grom también a juego y a los rangers ahora con su nuevo equipo el conjunto de él el lanzador derecho jacob de grom pero nuestra opción en ese partido es a más señores a más ponches de grom entonces minnesota contra kansas city se juega a las 4 y 10 de la tarde señores no vamos con minnesota o pero con lo bien que estuvo lópez en el clásico la pretemporada green key quizás con sus lanzamientos ahí huevita como decimos agüita de melado como decimos acá en dominicana quizás pueda hacer unos cuantos out pero dudamos que pueda detener a minnesota y lópez por otro lado con esa ola rápida súper potente creemos que debe controlar la situación y dominar a kansas city así que minnesota a juego y una segunda opción es lópez a más poches debe traer algunos seis ponches lópez cinco y medio seis ponches entonces miami y los metros a las cuatro y diez nos vamos señores con el conjunto de miami en su casa alcántara alcántara no le fue mal en la pretemporada aunque en el clásico mundial si le dio el conjunto de venezuela maxi se todo el mundo sabe ya la clase de lanzador que es pero un ando en la ruta contra el sion de la liga nacional creemos que no es buena idea irse en contra de miami me es como decía un amigo en la en la pizarra deportiva donde tenemos a las 7 y 8 los medias blancas visitando a houston este partido señores lo vamos a tomar a menos de él en sí es un lanzador potente tira una recta durísima es cierto que en justo una cajita de fósforos señores ese estadio es una cajita de fósforo pequeña pero bueno donde hay picheo no hay bateo dice un adagio entonces todo el mundo conoce ya fran milvar de franberg franberg valdés así que nos vamos a menos de siete y menos este juego de rock y si san diego nos vamos a menos señores márquez y snea los lanzadores que deben controlar la situación en este estadio de picheo verdad de san diego con todo y la batería potente que tiene el conjunto de san diego nos vamos a menos en ese compromiso entonces aquí no tenemos en ninguna selección solamente los ponches de muller a menos deben ir con unos 4 3 y medio 4 ponches muller lo vamos a tomar a menos contra otani o tal y todo el mundo sabe lo que trajo en el clásico mundial todo el mundo sabe la clase de lanzador que es y la clase de bateador también así que si usted quiere usted pueda dar también esos 21 y medio con los angelinos los divas y los toyers ese partido a las 10 y 10 no tenemos ninguna selección en ese compromiso señores entonces ahí está lo que tenemos en la mlb para hoy recuerde que al final tendremos entonces también los favoritos los favoritos selectos de un servidor mario rojas al final recuerde también señores suscribirse venimos ahora con la nba antes de quiero decir que se suscriba que venimos con muchos especiales para los suscriptores solamente para el que esté suscrito muchas excepciones solamente privadas verdad solamente para los que estén suscritos en el canal así que suscríbase de le like comente interactúe como usted pueda para que ayude a este espacio a seguir creciendo y también usted se beneficie ya que a usted le gustan los juegos las apuestas los deportes en general entonces señores venimos con la nba nos vamos a más en el juego de milwaukee y boston poston ha dado más cuatro partidos en forma seguida en la ruta y los últimos y de los últimos diez enfrentamientos de estos dos equipos ocho han sido al hombre así que vamos a más en este juego de post con y milwaukee sin más nada este partido vamos a tomar aquí pero con todo lo duro que es el punto de denver en su casa 32 y 6 señores niveles está jugando demasiado bien y sigue la pelea entonces el conjunto de new league 7 y 1 en los últimos ocho juegos en la ruta denver 6 y 0 en sus últimos seis en casa así que es un juego duro señores este juego es lo que va a hablar en la línea si puede o no cubrir el punto de denver los siete puntos seis y medio queda usted claro le agrega un par y le compra al punto de new league entonces usted estaría cogiendo alrededor de 10 puntos y así se sería difícil el conjunto de denver que pueda ganar y cubrir como dice vamos entonces señor rápidamente la nhl donde comenzamos con el juego de columbus y boston si no hay que buscar nada boston tiene que matar a este conjunto de columbus boston viene de perder un juego bien fuerte ante nashville 2 a 1 un juego que debió ganar pero bueno lo perdí el conjunto de boston que tiene 34 jugando en casa en los últimos diez partidos oigan este dato los últimos de los últimos diez partidos de columbus 9 se han dado a más señores así que esa es otra opción está abriendo la puerta el conjunto de columbus vamos a juego y más con con boston entonces en este juego de montreal no tenemos ninguna selección otro partido del hockey sobre hielo los rangers y new jersey a las 7 tampoco tenemos selección en ese juego entonces nashville y los pingüinos señores vámonos con nashville tomando 17 mire lo mal que juega pecho con el pop line claro 9 y 27 en casa no cubren la casa es una opción es usted toma el gol y medio nosotros vamos a tomar al pelo al conjunto de nashville 19 y 14 nashville en la ruta así que juega muy bien nashville viene de derrotar a boston en un juegazo 2 a 1 el conjunto de nashville que está jugando es bastante bien últimamente entonces otro juego por acá pilares de ottawa sin selección en el partido de washington y tampa si tenemos una selección estampa están pagando 20 8 y 2 a más washington en sus últimos 10 partidos 25 y 7 tiene tampa en la casa así que mire otra opción buenísima y tampa juego y salsa juego y más el conjunto de tampa una muy buena opción entonces amenillo señores amenillo un buen partido una buena selección un buen pica menos este partido de detroit con seis goles ante el punto de carolina señores así que amenillo este juego san luis y chicago tenemos otra en brita en este juego señoras atención 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 con chicago cogiendo 12 puntos 5 puntos chicago tiene 14 y 20 en casa debe mejorar ese récord juega para marca pareja de 18 y 18 el conjunto de san luis así que ahí está señores nos vamos con esa hembrita otra hembrita ya van dos en el día de hoy acá en mario rojas deportes entonces a juego y más señores juego y tabla el conjunto de edmonton tiene siete goles y da el conjunto de edmonton 16 y medio dos equipos peligrosos dos equipos duros pero creo que el montón sacará la mejor parte el mundo tiene 8 y 1 en sus últimos 10 7 y 1 mire lo duro que son esos equipos no solamente lo dice la marca es la marca de 43 y 21 y 43 y 20 de estos dos equipos sino que últimamente también estamos está jugando muy bien pareja la marca de de tampa con el pop line 19 y 19 23 y 13 con el pop line tiene los 15 así que no invente con ese pop line para tampa sino que solamente lo juegue a ganar el conjunto de tampa entonces finalmente tenemos así apple y en a jaime a menos señores tiene seis y medio en ese partido y yo así que nos vamos a menos en ese juego y ahí está todo lo que tenemos en el hockey sobre hielo señores ahí dimos dimos rápidamente toda la información y vamos entonces a los favoritos finales los favoritos finales que tenemos para hoy en el inicio de la mlb mi gente entonces miren en la nba tenemos a boston a 2 a más de 236 y medio en un ton nuestro azulito del día en un ton nuestro azulito del día a más de seis y medio nashville tomando 17 tomando 17 nashville en la mlb atlanta dando 24 chicago a menos de 7 carreras san diego a menos de siete y media señores esa es la tripletita de la mlb entonces los extras tenemos a maclanahan de tampa a más debe traer alrededor de siete ponches y medio todavía no tiene entonces tenemos a green a más de siete más o menos en lo que pensamos que debe traer podría traer 7 7 y medio este green que la tira durísimo entonces boston a más eso es lo que tenemos los extras en la mlb todos acá en mario rojas deportes entonces señores ahí está todo ya todo dicho y hecho recuerde suscribirse comentar darle like compartir todo lo que usted pueda hacer para interactuar y llevar este programa para adelante mi hermano para adelante entonces ahí está todo mi gente hasta mañana y buena suerte